Cuando el juez decidió enviarla allí, con cámaras de seguridad que graban 24 horas en un ángulo de 360 grados, con un destacamento de gendarmería en la puerta que además se cuelga de la luz en la casa de Milagro, no le ahorran ni siquiera eso, con un destacamento policial que mira por arriba lo que está ocurriendo dentro de la casa, con la obligación de tres veces por día asomarse y saludar a los gendarmes. Bueno, todo eso es una burla, no es el cumplimiento de la decisión de la Comisión Interamericana y desde el CELS hemos informado a la Comisión Interamericana y estamos esperando la concertación de una nueva audiencia de seguimiento del caso para denunciar esto ante la Comisión Interamericana. Y el ensañamiento del contador Morales con Milagro a través de los jueces que le responden se continúa. No sé si ustedes vieron el video en el cual Milagro se asoma en cumplimiento de la orden arbitraria de saludar a los gendarmes, salude y le pregunta dónde está Santiago Maldonado. ¿Qué es una buena demostración de cómo ella convierte estas pequeñas humillaciones a las cuales quieren someterla en un acto de militancia? Bueno, el juez ahora quiere hacerle una causa por haber dicho eso. Es decir, la acumulación de disparates de la que es capaz el gobierno de la provincia de Jujuy no tiene límites. En el caso Maldonado, ¿el cambio de juez inspira algo de confianza si quieren que esto se pueda llegar a esclarecer o siguen las mismas dudas sobre cómo operó el Estado Nacional en este caso, todas las falencias que hubo en la investigación? Sobre el Estado Nacional no hay dudas, digamos. Nosotros trabajaron para confundir, para desviar, para embrollar, inventaron pistas falsas, coordinaron respuestas de los gendarmes, hubo reuniones de coordinación entre el Ministerio de Seguridad y los gendarmes para acordar una versión común, con frases como estamos en el mismo barco, si nos hundimos nosotros se hunden ustedes. Entonces, que son de una extrema gravedad. No hay, digamos, todavía una prueba judicial irrefutable de que Santiago haya sido detenido por la gendarmería. Si bien, digamos, es la hipótesis principal, hay testimonios que así lo señalan, y otra cosa de la cual no hay duda es que él desapareció en medio de un operativo de represión de la gendarmería. Ahora, está acreditado, sí, judicialmente, que él estaba en el lugar, eso sí está probado. Está probado que hubo un operativo violento de la gendarmería, y está probado que él no está. Digo, es una cuestión de unir los puntos. Ahora, de lo que no hay ninguna duda es de la actitud del Estado Nacional para, digamos, obstaculizar que se logre esclarecer lo sucedido.